Hey Kid, gracias a que te aconsejas mi plata está floreciendo más que nunca. Esa es genial, excepto esta. ¿Podrías ayudarme una vez más? ¡Claro que sí! Ah, quiero decir, me siento un poco cansada hoy. ¿Mi amiga dice por ayudar? ¿Yo? ¡Sí, con el grifo de plata! Está bien, lo intentaré. Es bonito. ¿Estás segura de que es una buena idea? Pero sin manipulación. Pero estamos ayudando, así que está bien. ¿Qué están haciendo? ¡Nada! Entonces, ¿por qué están zurrando? ¡Nah! ¿Qué estás? Echa un vistazo, pero baja la voz. Esos tipos han estado entrando y saliendo de esa casa abandonada durante días. ¿Ok? ¿Qué hay en los sacos? Huele a pólvora para mí. Creo que lo estoy hablando de derribar una aeronave o algo así. Ciertamente no está entramando nada bueno. ¿Tal vez deberíamos decir a los guardias? Sí, como si nos fueran a creer. Además, tengo poca o ninguna fe en estos incompetentes. Esto es serio, Daisy. Alguien tiene que detenerlos rápido. Lástima que yo solo soy una pobre anciana. Y tú, solo una niña sin magia. Si tan solo pudieras ser más poderosa. ¡Claro!